Quiere que me ponga abelicón, bien terciado al cuernón Ya sabe cómo está el rollo aquí Pero nunca le digo que no, se robó mi corazón Esa güerita nació pa' mí Y yo le di las flores que ella quería Tira el humo al viento porque llegaría Dime, quítelo cabrón, tú mandarás mi amor Yo te amaré de por vida Dime que tú sientes lo que siento Quien me viera enamorado no lo creo Ven, vamos a pasear un ratito por la playa Y acabando la noche, por favor, no te vayas Te llevo a donde tú quieras, no sé, piénsalo Dímelo, experimentalo Que hasta tu canción favorita me aprendo Vámonos a Nueva York Esta noche voy a amanecerme otra vez En tu piel Y en el carro se quedó tu aroma a Chanel Y lo sé Quiere que me ponga belicón Bien terciado va el cuernón Ya sabe cómo está el rollo aquí Pero nunca le digo que no Se robó mi corazón Esa güerita nació pa' mí Y yo le di las flores que ella quería Tira el humo al viento porque llegaría Quien me quite lo cabrón Ni tú mandarás mi amor Yo te amaré de por vida Yo te amaré de por vida Vamos a la alberca Las ganas me dejaste Con ese pelito te juro me atrapaste A dónde me llevas El plan tú lo sacaste Por eso te sigo Y lo demás es aparte Y no te compones Porque ni una a ti te llega Dime qué tienes Yo te compro lo que quieras Esta noche quiero verte Junto a las estrellas Nuestras manos en el volante En la carretera En la carretera pisándole al carro De mi celera es el fondo Que veo al desbloquearlo No hay por qué dudarlo Mejor dame tu mano Juntos para lograrlo Y nunca separarnos Quiere que me ponga Belicón Mi enterciado Al cuernón Ya sabe cómo está el rollo aquí Pero nunca le digo que no Se robó mi corazón Esa güerita nació pa' mí Y yo le di las flores Que ella quería Tire el humo al viento Porque llegaría Quien me quite lo cabrón Y tú mandarás mi amor Yo te amaré de por vida Productions Productions For you baby Quien me pongas chino La nueva Taltal Quien me bounce Sugu Y tú Quien me Pittsburgh Quien me Yo te amaré de por vida Lo que O Quien me Quien me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.